Pues mire, Rosy, sí hay una respuesta y tengo que decir que la respuesta ha sido efectiva, porque lo que dijo la Secretaría de Infraestructura de Medellín es que ya estaban trabajando en esta zona justamente para estabilizar el terreno y poder tapar este gigantesco hueco que ustedes están viendo. Y también tengo que decir que nosotros hemos sido testigos durante varias horas, desde que llegamos hasta este punto, que había trabajadores justamente tratando de hacer las labores de mitigación que prometió la Secretaría de Infraestructura. Ahí, como ustedes pueden ver, también ya hay señalización que instaló la misma Secretaría justamente para evitar los accidentes. Eso quiere decir que nosotros preguntamos y si nos cumplieron. Cuando usted transita por la vía principal del barrio Caicedo en dirección hacia Villatina, en la Comuna 8 de Medellín, se encuentra con este tremendo hueco. Lo grave no es solo que es una vía principal con rutas de transporte público y alto flujo vehicular, sino que además el terreno ha ido cediendo y con el tiempo el hueco es más grande. Era más chiquito y ya se dio. Cuando llegué allá, ni tienen los carros por donde pasan ni la gente tampoco. Desde el primero de noviembre, la comunidad viene lidiando con la situación. Denuncian que a pesar de la gestión, nadie hace nada. Desde el primero de noviembre estamos pasando informes, estamos pasando derechos de petición, estamos llamando medios porque resulta que no ha sido posible que nos intervenga en el hueco. Inclusive yo fui testigo acá de una discusión entre Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Infraestructura, que no sabían quién de los dos iba a intervenir en el hueco. La Secretaría de Infraestructura de Medellín aseguró que en próximos días comenzarán las labores de mitigación. Se debe realizar unos estudios y diseños a detalle sobre la cobertura o sobre la quebrada de Santa Elena para garantizar una solución definitiva. Esos estudios y diseños y trabajo definitivo están de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente. La vía donde está el hueco comunica a 17 barrios de la Comuna 8.